Hay personas que no están trabajando, no realizan las actividades. Entonces, solo mencionaré algunos apellidos. Artundo Haga, Espitia y Garzón Guevara. Por favor, si no me muestran hoy trabajo, les voy a subir un reporte. ¿Por qué? Porque debe quedar la evidencia de que yo les estoy acosando. No se duerma, no se duerma. Porque significa que se están durmiendo en las otras materias. Recuerde que con música es como un reflejo del resto. Si ustedes no son pilas en las otras materias, menos de música. Claro, eso ya es matemática. Entonces, en este momento, espero que hay 27. Llamaré rápidamente lo que más pueda. Me van contestando para poder agilizar rápido esto. Santiago Álvarez se encuentra. Presente, profe. Oscar Santiago Aragón. Presente, profesor. Juan David Aranda. Presente, profesor. Juan Esteban Artundo Haga. Artundo Haga. Ahí está el problema. Juan Nicolás Bedoya. Presente, profe. María Fernanda Casayas. Presente, profe. Joven Santiago Castro. Presente. Alejandra Díaz. Presente. Óscar David Díaz. Óscar David. Óscar. Andrés Alejandro Domínguez. Presente, profe. María Julián Enciso. Julián Enciso. Liana Andrés Espitia. Espitia. Gabriel Flores. Presente, me escucha. Gabriel Santiago Flores, me escucha así. Presente, profe. Listo, bien. Kevin Fabián Flores. Kevin Fabián Flores. Sara Valeria García. Presente, profe. Sara Juliana García. Presente, profe. María Paula Garzón. María Paula Garzón. María Paula Garzón. Sara Judí Río Gómez. Presente, profe. Taliana Rocío González. Sara Isabel González. Presente. Maylin Guerra. Maylin Giseth Guerra. Natalí Yuliana. Presente, profe. Laura Sofía Hernández. Presente, profe. Julián Mateo Hernández. Presente, profe. Christopher Alejandro Guita. Presente. Santiago Montealegre. Presente, profe. Paula Andrea Mora. Paula Andrea Mora. Valentina Mota. Presente. Gabriel Esteban Pérez. Si pudo conectarse, no. Laura Fernanda Quintana. Presente, profe. Samuel Rodríguez. Samuel Rodríguez está. Laura Fernanda, sí. Samuel. Laura Valentina Rodríguez. Laura Valentina Rodríguez. ¿No? Rosa María Salinas. Presente, profe. Sara Zampallo. Escribió ahí al chat. ¿Lista por ahí? Listo. Sara Daniela Santana. Presente, profe. Juan Diego Torres. Presente. Bueno, listo. Bueno, muchachos. Ya, bueno, aquí vamos. Entonces, vamos a seguir. Les voy a preguntar algo que les coloqué en el WhatsApp. ¿Sí lo vieron? Sí, profesor. Ah, bueno, entonces, voy a llamarlo más rápidamente para si me alcanzamos a ser hoy harto. Por orden de listas que son bastante. Santiago Álvarez. Con su instrumento me hace la escala de la canción que tienen que presentar. Usted se supone que es flauca, ¿no? Entonces, dale. ¿Cómo es? ¿No está? Tienen que hacer esto, ya. Les voy a compartir. El profesor dice el que no nos escucha. ¿No nos escucha? Bien, Karen, espera ahí. A ver, ¿ustedes ven lo que les estoy mostrando? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Les estoy mostrando. Lo que dice re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esa es la escala. Sí, señor. Me lo agrando un poquito más. Espera, a ver. Esa es la escala. Yo voy a ver una pregunta. El fa sostenido, al final, solo se hace también como está la imagen, o sea, es que queda. ¿Cómo, cómo, cómo? No entiendo. Es que, profe, ¿no se acuerda que en una clase nos dijo que sostenido se tuviera de dos formas? Sí. ¿Se puede hacer de la otra forma? ¿Se puede hacer de la otra forma? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Levantando estos dedos. El que no ponía el último, ese. Yo les coloqué así. Este, bueno, la primera estudiante que llamé, no está, no se encuentra. David Santiago Álvarez. Señores, que se ha escuchado un poquito mal. Dale, David Santiago, toca la escala esa. Se aparece ahí. Tú toca flauta, ahí están las posiciones. Hágale, hágale. Yo no les voy a ayudar porque esta vez, ahí les puse todo. Se alcanzan a ver, ¿cierto? Ahí se ve, hágale, toque. Sí, señor. Dale. Perdón. Re, bien tapadito. Mi. Mi. No, ¿qué pasó ahí? No, vea, re. Mi. Solo mi, levantó un dedo, hágale. No, creo que tiene mal internet, pero eso sí lo he escuchado. Pero no, lo tocó mal. Repite rápido, por favor. Re. Sí, siguiente. Sí, siguiente, bien. Hágale. Paso sostenido. Así o así. Cualquiera, vea. Se puede hacer así. Dale. Mire cómo suena. Sol. La. Sí. Do octava, mire. Y el re, vea. Y está para atrás. Está para atrás. ¿Listo? Dale, hágalo sonar, que se fue el sonido. Dale. Profe, creo que es porque no han configurado lo de sonido, profe. Se le fue el internet. O, profe, porque tampoco han configurado lo de esa cuenta de sonido para que se pueda escuchar. Sí, 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 espere un momento, muchachos. Tienen que configuren, porque les voy a preguntar, sonido, acuérdense. Entonces, ¿están viendo la pantalla y todo? Todo lo que yo tengo acá enfrente. Sí, señor. Sí, señor. Se meten en audio. Bajan acá, donde dice configuración audio. Se coloca donde dice en baja. ¿Cierto o más? Sí, profe. Baja. No, porque aparecen, deja aparecer, deja aparecer, ponen auto. Profe. Ponen en baja, baja. Profe. Sí, profe, para que se escuchen los sonidos. Ya, nomás. Y ahí se activa. Para que no se les vaya el sonido. ¿Listo? Profesor. Dime. ¿Usted tiene un gato de fondo? ¿Quién tiene un gato de fondo que está aquí? Llore, 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 profe. No, no sé por qué no le han comido a ese gato. ¿Quién es el del gato? Profe, yo porque es que hay un gato de fondo que está chillando porque está en una jaula, entonces pues. Ahí se tiene encerrado un gato. No, profe, es que algunos son para cirugía. Entonces, por eso. Bueno, listo, bueno. Óscar Santiago, le toca continuar. Dale. No, profe, es que se me complicó. Voy a poner el micrófono. ¿Listo? Dale. Está acá, está mi flauta, listo. Con la flauta, dale. ¿Profe, también con el do grave? ¿Cómo? En la canción necesitamos el do, ¿no? No, profe, no grabe, no. Es desde re, profe. Desde re, ¿cómo aparece? ¿Listo? Dale. ¿Re? ¿Ale, cómo es re? ¿Re? Vea, re. Hágalo sonar. ¿Ale, escucho? Min. Va sostenido. Voy a hacer este, que es fácil. Listo, profe. No, pero hágale que no suene a nada. Usted no configuró esto. Espérame hacer cortar el micrófono para que se escuche bien. No, es que no has configurado lo que les acabo de mostrar. Mira. Sí, profe, tiene que configurarle a una pared en el micrófono. No, la hizo, aparece una flechita. Le dan de configuración de audio. Entra en audio. A ver, espera. ¿Me estoy dando en audio? Entra en audio, en la flecha de audio. A la última, donde dice configuración de audio. ¿Ya? Ah. Pero, 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 pero. Es que me... Me parece. Lo que dice, ajustar automáticamente el volumen, lo pone en baja. Y ya, ya lo podrías. Ya. Lo pone en baja. ¿Listo? Hágale. De nuevo. Hágale. Re. Todos tienen que hacer eso para que pueda sonar bien. Corta. Re. Dale, que no palabra. Ahora. Uri. Profe, una pregunta. Dime. Y los que no alcancen, le mandamos un video tocandole esas notas. Pues va a tocar, para decir, nos ríen de eso porque esto está grave. Porque ya perdimos hoy una hora, ¿no? Por la vena del oasis. Sí, pero, señor. Estamos graves. Profe, ya era con otro que ahora, ¿no? Sí, pero, porque es que ahora, como que no está mal. Profe, a mí me gustaría. ¿Me escuchan? Más o menos. Dale, dale, dale. Alguien me escuchó. Es que mi micrófono creo que está sirviendo mal. No, pero sirve, sirve. Hágale, hágale. Sirve, listo. Bueno, voy a intentar que se escuche. Dele. Uri. Y re. Bueno, ya se escuchó más, ya no se le fue tanto. Muy bien. Es que le di a un lugar donde decía que apagar micrófono permanente. Ah, no. No, ya sé, es que sin querer le oprimí, ¿verdad? Tiene que ser en bajo, para en bajo. Juan David Aranda. Sí, señor, profe. Hágale. Usted también es flauta, dele. Señor. Listo. Eso. Sustenido. Ya, listo. Ya se la suena bien, perfecto. Juan Esteban hartos. Gracias, profe. Full, full, muy bien. Dale, siguiente. Artunduaga. Artunduaga. Sí, mira. Que conste, ya. Tengo los testigos acá enfrente. Si no me presentan, dale, que dan uno. Ojo. Profe. Artunduaga. Ahí. Usted cuando llamó, ¿verdad? Lo escuché. Te llamó. Sí. ¿Verdad? Ellos no, ellos no, no, no hay nada. No hay entrado, ¿verdad? No, no lo veo. Ni idea, profe. No aparece. Bueno. Profe, que tengo que interruptir. Solo le queda en blanco hasta esta semana. Si no se ponen pilas, toca poner uno. Listo. Siguiente. Juan Nicolás Bedoya. Bedoya también es de flauta. Ale. Venga, profe. Eh, bueno. Ale. Ale. Vamos a ver con bien tapado, bien tapado. Hágale, dele, dele. Yo escucho, dele. Te voy a comprar una flauta nueva. Eso está muy maluco. Oh, parece un pollo frito. ¿Qué pasó? ¿Tapasó bien? Uy, no. Está bien tapado. No, pero tapa bien la nota porque está bien tapadita. Es que, profe, también depende si la gente está rota por otra parte. Es que se le está saliendo el aire. Si tiene algún roto. Sí. Tapa lo mejor que puedas y hágale. Re. Hola, profe. Re. Re. Mi. 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 Cuatro, teniendo. Pe. Lo. Lo. Sí. Do. Octava. Nueva octava. Bueno, pues toca griego para que le compre una flauta. ¿Oyó? Porque eso está grave. ¿Listo? Bueno, profe Sigue María Fernanda Casallas Listo, profe Ya No le va a quedar difícil hacer eso Está bien, muy bien Un momentico Siguiente Owen Señor Full, full Sí, así Ahí está bien Sí Listo, Owen Muy bien Siguiente Ya empezamos como dice A despegar Siguiente es Alejandra Díaz Alejandra Díaz Sí 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 Sí, perfecto Muy bien Sí Muy bien Óscar David Díaz En el ukelele Hágale Bueno, hago Notas Notas, ¿verdad? ¿La escala? ¿La escala? Hola Pero me hizo la escala de do No me hizo la escala Que le estoy pidiendo No No, sí, profe Mire Este es do Este es do, profe Bueno, hágale Entonces Empieza re Dale Este es re Re Mi Más Sostenido Mire cómo suena Mi, profe Ya, re, mi Hágale Ahora sí Ahora sí Listo Por favor Trate de hacerme la melodía La melodía Si no, los acordes que están en la canción ¿Listo Oscar? Oscar David ¿Listo? Listo Bueno, listo Bien Siguiente Siguiente Andrés Alejandro Domínguez Aquí estoy Dele ¿Ustedes qué? Flauta Guitarra ¿Qué? Ah, sí, sí Guitarra Dale Bien, dale Sí, sí 5 Dale Dale Perdón Lo que pasa es que no tengo tanta experiencia con la guitarra Ve mirando los números Los números acuerda que le ha explicado que es El primer número es la cuerda El segundo número el traste Entonces sale 40, ¿cierto? El re Entonces cuarta cuerda al aire A ver A ver si Tírele cabeza Yo le voy diciendo Cuarta al aire Re Mi La cuarenta y dos Cuarta en el segundo traste Con el de dos Paso sostenido 44 Cuarta cuerda Cuarto traste Dale Muy bien Sol 30 Tercera al aire Tercera al aire Tercera ¿Está tocando la tercera? Sí, señor La tercera es de bajada hacia arriba La tercera cuerda Pero está como destemplada Apriétala un poquito La clavija está mal Sí, pero ahí Yo estaba averiguando para afinarla Ahorita Mire, mire, mire Hágale, dale Afine rápido Vea ¿Cuál es la clavija? La tercera La de abajo Esta Apriétala Aprieta y tócala Rápido Hasta que suene así Mira Me falta un poquito Apriétala Otro poquitico Ahí, ahí, ahí Ahí, ya, ya Ya, ya Listo Vamos en Sol Después sigue 32 Tercer tras Tercera cuerda Segundo tras La El Si La segunda al aire 20 Esa también está destemplada Templada Porfa Esta, apriétala La de la mitad Mira, esa Espere, mire Dale Dale Toca Ahí, ahí, ahí Ya Sí Vamos en sí Sigue Do El 21 Segunda cuerda Primer traste Y el re 23 Segunda cuerda Tercer traste Esas notas Las que debes Practicar Para tocar la canción ¿Listo? ¿Entendió? Sí, señor Ok Eso Eso está en el WhatsApp Para que no lo guarde Porfa Lo practico Bien, señor Listo, muy bien Sigue María Juliana Enciso Domínguez Acá Muy bien María Juliana Enciso Está, ¿no? Como que no, ¿no? Sigue entonces Espitia Dominguez Acabo de tocar ¿Cierto? Listo Enciso No está María Juliana Enciso No se encuentra Liana Andrey Espitia Se encuentra Bueno Ya ganó un reporte Porque no está Gabriel Flores Santiago Flores Gabriel Santiago Presente Ale Usted toca Es Plauta, ¿no? Ale Sí, profe Dale Arránquile Ajá Ah, toco la Ajá Claro Toque la flauta La escala La escala Que aparece En pantalla Claro Rey Toque re Ajá Sí, señor Sí, señor Dale Sonido re Voy Ya para sacar La flauta Ajá Ya Ya Y Paso sostenido Sol Sol ¿Eh? Sol Sol Ah, sorry No, sol Estos tres Estos tres Vale, sol Sol Sí 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 La octava La octava Re octava Re octava Está para atrás Vea Re octava Dale Dale Ya, profe Bueno, porfa Tú eres Santiago Gabriel Flores, ¿cierto? Sí Sí Porfa Ensayar Ensayar eso Que está muy lento Y ya necesitas Sabérselo bien Para la clase Para poder tocar la canción Está bien ¿Listo? Pilas Sí ¿Qué hay en Fabián Flores? Bien ¿Qué hay en Fabián Flores? A ver Señor Señor Dale Ok, entonces Vamos a esconder Sí 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 Y el re Prueba el re Que no cuadran No cuadran el sonido Yo les dije Que cuadran el audio Para que sonara No, no, no No, no No, es Yo les mostré acá Es que ¿Dónde se la pasan ustedes Cuando uno explica? En el Desactivar audio En la flechita Se mete abajo Donde dice Configuración audio Y le da Y le pone en baja Baja Ya, donde dice Ajustar automáticamente El volumen Lo pone en baja No es más Háganlo Y háganlo Para que se le pueda escuchar El sonido Sí, porque Si no, no suena Rápido, porfa Vale, porque no Acá Porque yo estoy en el celular Y no sé si eso se puede hacer En el celular También se puede Háganlo suave Dale, dale otra vez Toque más bien Toque A ver Voy a ver Sí, ya Re Lo que Escoge Re Ahí suena bien Súper Súper Listo Practicar eso porfa Listo Tú eres Kevin, Fabián, ¿sí o no? Profe, perdón. Sigue Sara Valeria. ¿Puedo ir un momentico al baño rápido, por favor? Dale, dale. Kevin, 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 sigue Sara Valeria, ¿está por ahí? ¿No? Sí, señor, el profe. Sí, dale, dale. Muy bien. Lo he sostenido, sol. Y re. Eso, muy bien. Sí, le suena bien. Está bien. Perfecto. Ya sabe, si usted sabe bien eso, le suena la melodía. Está bien. Sara Juliana García, dígamele. Ya tocó Sara Valeria, ahora Sara Juliana. ¿Profe, me oye? Sí, dígamele, dale. Ok. Dale. Sí. Sí. Ajá, bien, va bien, dale. Dale. El re. Ahí está, muy bien, eso es. Listo, muy bien. Bien, André y Espitia, ¿está o no está? Sí, señor, sí, señor. Hágale. Si me llamó antes, profe, es que no pude porque no sabía que era por Zoom porque mi celular tenía que activar las notificaciones. Bueno, hágale, hágale. Listo, profe. Hágalo. Eso está en el WhatsApp, no lo van a botar porque eso es para que lo seguí. Dale. Re. 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 Eso, eso, muy bien, ¿sí? mensajes, que si me hacía el favor pero no me van a mandar tragos por mensajes, mensajería no, no, yo no lo mandé por mensajes, yo no lo mandé, yo le dije que si me hacía el favor y me abría las las casillas, para yo poder enviarle, pero yo las abrí y no subió nada, ¿qué pasó? sí, profe entonces, si me haría el favor de nuevo de abriela, si yo le envío ahora así todo lo que se encarga, si yo lo califico sobre 4 y si le queda algo más va bajando, ojo listo, profe, porque es que ustedes no cumplen los horarios de envío de trabajos vamos a ver a ver, ¿dónde iban? Santiago Gabriel Santiago ya tocó, por favor yo creo que no Gabriel Santiago Flores, ¿estás? sí, profe, ya tocó sí, profe, aquí estoy usted terminó, fue con Lía, profe listo, listo, Sara, Julia Sara, 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 Sara Juliana García ya tocó, ¿cierto? sí, señor, profe listo, listo, espérate, espérate un momentito, muy bien ya, espérate digamos acá en Liana Andrés espérate María, María Paula Garzón ya tocó, ¿cierto? no, yo no profe, no, yo no he tocado sigues tú, dale, mamá listo, dale yo soy melódica eh, bueno sí, sí dale, dale la escalita, teniendo en cuenta el fa sostenido dale eh, vamos con re primero re, empieza en re, dale sí mi fa sostenido sol la si no el re exacto, bien esa es la nota de perfecto Sara, Judy, Río Gómez listo, muy bien María Paula y el profe dale, la escala la escala en el ukelele dale re que suene re re tercera cuerda en el 2 eso mi segunda al aire fa sostenido 12 de 22 digo si 23 sol la la 10 si 12 13 do y re 15 perfecto esa es la escala de la canción ya usted escoge si quiere hacer la canción con los acordes o con la melodía ¿sí? lo va a hacer con los acordes profe ya me lo he aprendido lo que hace con los acordes pone la base la base de la pista y va tocando y la armoniza exacto ¿listo? muy bien sigue Taliana Rocio González dale muy bien ahí vamos ¿dónde está? Taliana Rocio González se encuentra a la 1 a las 2 a las 3 nada Sara Isabel González hágale entonces bueno Sara Isabel González es flauta si no dale listo arranca en re ¿sí? bien mi fa sostenido sol la si do octava y destapa atrás re tienes que desactivarlo el audio porque luego no suena bien ¿yo? pilas para poderte escuchar bien listo Miley sigue Miley bien Miley dice dale toca si 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 re muy bien exacto perfecto Natalia Juliana sigue ok muy bien muy bien vamos andando más rápido perfecto así es muy bien Natalia así es ok sigue Laura Sofía Hernández si vamos a ver vamos a ver a ver cómo va esto Laura vamos andando rápido Laura está no señor profesor Laura Sofía Hernández dale Hernández es flauta también dale arrancale sí sí muy bien sí suena bien eso listo muy bien sigue Julia Mateo Hernández está profe cuando es un número sí señor profesor como me dicen hay una pregunta si si los números ¿verdad? solo es uno solo ¿cómo? ¿cómo? que si los números digámoslo así solo es un solo número no tiene el otro para guitarra o el ukelele son dos cifras la primera cifra es la cuerda y la segunda cifra el traste debe salir así ¿listo? el cifrado el cifrado melódico para ¿qué es que o Julia? Mateo toca es que la flauta también ¿cierto? sí señor toca la flauta dale dale voy mirando la figurita esa ahí creo que la ves ahí ¿cierto? y profesor es que me está abriendo el ojo dale re re sol sol octava muy bien esas son las notas para la canción ahí está me equivoqué en el faz sostenido profe no le di a la última bien eso es muy bien higuita higuita espiano ¿sí o no? hágale dale como ves que se movió aquí la ascensión dale muy bien por acá puede seguir con otro mientras tanto dale Julia Mateo usted me mandó por acá la actividad del cuestionario aquí por la parte de competencia laboral tiene que subirlo donde para poderle poner la nota ¿dónde profe? ¿dónde lo subo? ¿pera de alguna vez hacerla? es que usted me mandó aquí estoy mirando que usted me mandó el cuestionario en competencia laboral donde dice practica en clase las actividades y la voz es lo que estoy calificando en ese momento ahí no va eso entonces ¿dónde para que el maldo haga? el cuestionario va en solfeo rítmico claro solfeo rítmico el cuestionario va en células rítmicas ajá y ya el otro en solfeo rítmico va solo el video para que no me suban un ahí para que o sea profe lo que envíe el cuestionario lo vuelvo a enviar aquí en solfeo rítmico no en solfeo rítmico va el video de lo que lo que hicimos en el cuestionario de los ejercicios de solfeo entonces revise y mira usted me dice pero entonces el cuestionario no tengo que enviar de alguna reenviar de alguna otra parte por eso que enviarlo donde corresponde en células rítmicas que lo puede usar en otra actividad que no ocurre si profundo va a ser las rítmicas alteraciones el otro ya es el video o sea el video y el cuestionario no? no no el cuestionario va en células rítmicas el video va en solfeo rítmico ah ya chiquita gracias chiquita chiquita una pregunta es el video de que trata del solfeo rítmico que vimos en clase María Paula chiquita chiquita hágale Christopher Alejandro ya voy profe pero profe no aparece si solamente parece ad sees ay perdón chiquita 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 no era piano acaso ¿está cobe la melódica la melódica o qué? ¿qué pasó? no le prendió el piano ¿o qué? no profe se dañó la extensión como pina arreglarlo ahí pues bueno, listo, entonces sigue Shaili Hadassaluna espérate, sí, hágale a ver si nos rinde esto más listo hola profe, aquí estoy dale sí eso, muy bien, así es, ahí está bien listo, Fanny, le toca muy bien, está bien listo, profe suena, suena sí muy bien, así es perfecto, sigue Montialegre, Lancheros señor profe sí sí y el re se está para atrás listo, profe si sonó o no señor el reo está, no lo escuché, se le fue el sonido ahí bueno ese, ese ahí, ajá ahí está bien Paula Andrea Mora sigue Paula Andrea Mora ¿sí está? Paula Andrea Mora Paula Andrea Mora a la una, no Valentina Mota entonces sigue hágale, hágale que ya nos quedan cuatro minutos Valentina Mora profe, es que bueno, es que yo es que yo dejé la guitarra en la casa de mis abuelos y cuando me la trajeron tenía las cuerdas reventadas bien, entonces si quieres se la muestro pero entonces queda tocar ahorita, no tiene nada no profe, yo hoy o mañana la mando a arreglar mira, porque para la próxima clase es la última oportunidad Esteban Pérez no puedo conectar, ¿no? sigue Laura Fernanda Quintana entonces profe, ¿y me escucha? sí, dale listo, dale re sí sí pa sostenido sí falta el re re octava, está para atrás tiene que estar para atrás ¿se escucha, profe? tócalo, re octava no, ese es do no, profe, no estoy tocando atrás listo bien, bien, bien no desactivaste, ¿sabe qué fue? sí, profe es que yo lo active y no sé por qué cuando hablé no me escuchaban no sé si es el micrófono pero lo pusiste donde hice bajo, sí sí, donde hice bajo sí, señor es que mi micrófono pronto el micrófono, sí bueno, pero no, si alcanza a escucharlo bueno, bien Samuel Rodríguez Quintana Samuel Rodríguez Quintana Samuel Rodríguez, ¿sabes? Quintana 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 sí, señor profe, aquí estoy dale, dale, dale Samuel, dale ya, profe pero le pongo la pantalla grande eso aunque no se coge para pantalla completa para el sembrista le das cambio de pantalla completa o estátaro o hablar ya, creo que ya prendo la cámara pues si si tiene buen internet dale no hay problema ya, ya te vino dale, dale listo re si mi pa sostenido sol la si la octava y re octava listo pilas eso es lo que necesita para tocar la melodía muy bien ahora valentina rodríguez gracias hasta donde llegamos pero creo que no está clas ah ella la ausente si creo que la ausente del congreso bueno Dios mío si siguiente a ver si alcanzo Rosa María Salinas si está Salinas presente profe dale que me faltan tres apures rápido Rosa María Salinas dale que parece que vamos a lograrlo dale es la primer tanda rápido si alcanzo a escuchar ahí profe si dale dale listo profe ya listo listo muy bien espérate muy bien si alcanzo a escuchar profe o quiere que se lo vuelva no si ahí se lo ahí se lo si ah bueno espérate espérate y va Kiko haciéndole rápido porque ya con la i45 ustedes se van para otra clase Zampallo está no rápido Sara Zampallo está por ahí o no profe no sirve el micrófono ¿cómo? ¿que no le sirve? ya no le sirve el micrófono le tocó hacerme un video le toca que mande un video y me lo mande al whatsapp me tocó porque yo que hago Sara Daniela Santana ¿está? hágale sí profe aquí estoy dale mamita usted la guitarra dale ¿cómo es? no profe yo soy flauta ah sí sí bueno flauta dale ¿cómo es? sí dale sí dale sí sí siguele hay que tapar bien eso si no, no sube hágale y el reo octava bueno la flautica está como malita ¿o qué pasa? ¿torres? listo Sara listo ¿torres? a ver si me puedo oír ya ya profe dale dale que nos faltan dos más dale dale ahí apego bien para que suene el rey dale dale bueno pila practicará la pisada porque si no así le queda la canción ojo profe ahí ya llegó Juan Estean ¿qué dijo? ahí está la maravilla bueno póngame muchachos si ustedes ahí se pasan la onda a los que no estuvieron que tuvieron fallas que no pudieron les tocó mándeme en ese video ese sí se lo recibo aquí en el whatsapp para poderlo leer rápido y calificar ¿vale? la escala ¿listo? bueno muy bien en la próxima clase tenemos tiempo para para se acuerda para calificarles el solfeo rítmico así en presencial para que les sea más rápido acuerda que dijimos que lo íbamos a hacer así entonces practiquenlo para que me lo muestren así y lo hagamos rápido bueno muy bien listo ahí vamos los que no estuvieron por favor pongan en pilas que se acaba el tiempo bueno feliz día chao me voy para el otro lado para otro curso chaito nos vemos chaito chaito no m Sergio Gracias.